Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Live vamos a hacer un nuevo episodio de YouTuber Live Y cada vez estamos mejor Sinceramente, tenemos bastante plata, podríamos a lo mejor esta vez sí promocionar el video No sé si es que realmente sirva, a lo mejor sí sirve porque igual promocionar en la vida real es muy bueno Hay que hacerlo de vez en cuando Pero que tanto no lo será Porque igual hay ciertas redes sociales que como que te van un poquito prohibiendo el ingreso O sea, de publicidad, por eso así, no te dejan hacer mucha publicidad Entonces, ir de compras No Entonces voy a grabar nuevamente el mismo El mismo juego Eso de ahí Tutorial Aguérdense que necesitamos comprar el nuevo PC Ya tenemos la plata, ojo Pero nos va a costar muchísimo Así que, empieza a grabar Tenemos dos, este imagínense, cuba 13 Pero es muy bueno Este también es un comentario buenísimo Ahí tenemos, nos está diciendo Aquí también nos está diciendo lo que tenemos que hacer Esta vez nos han aconsejado bastante Y este también, así que nos está diciendo que hacer En este caso solamente tenemos dos puntos Y le hemos achuntado Y no tengo ningún comentario, así que voy a poner eso Nos sobrarían dos puntos Y le he achuntado casi todo Bueno, gran parte me lo han aconsejado Así que Si puedo pagar la publicidad con este video Uff, genial Este video Si ha sido bueno A pesar de que no calza O sea A lo mejor Podríamos ordenarlo A ver Por ejemplo, ese ahí Ahora uno abajo Ah, ya sé Ya sé cómo funciona esto Este es el final Eso podría ir igual Ahí por lo menos Eso ahí Eso ahí No sé Bueno Sigue sin calzar Tengo tres cosas O sea, podría poner Eso ahí Si pongo eso ahí Si pongo eso ahí O podría perder Podría perder uno de esos Podría perder uno de esos Podría utilizar eso Utilizar eso Y utilizar eso Así Y tendríamos una edición Diferente No sé qué podría pasar La verdad Pero me parece Que sí funciona A lo mejor El juego ya no es Tan popular Play 2 Sí Lo va a aceptar Yo creo que el juego Ya no es tan popular Entonces Por eso es que ya No No sirve tanto Pero Igual hemos Hemos mejorado bastante En ese aspecto Por lo menos En tema edición Yo creo que voy a hacer Eso desde ahora Voy a empezar a calzar Los juegos Em Empezar a cargarlo Yo supongo que este es el juego Llegó el técnico Y lo está reparando Empiezas a grabar Un comentario gracioso Entonces Ahí si nos fue bien Esta vez Si tenemos Pocos puntos Entonces Yo no sé Si sea tan bueno La verdad O par Cartas tan altas Que a lo mejor Nos va a utilizar Muchísima Y tenemos Poca edición O sea Si no Vamos a tener que cambiar Un poco el concepto De las cartas En serio Porque Si se dieron cuenta No Tengo cartas Con Em Tengo cartas Con mucha Que te piden Muchísima Muchísimos puntos Entonces No En serio No Creo que tenga Que sea muy bueno La verdad A lo mejor Si te agrega Más No No puedo decir Que no Pero Es Menor cantidad De escenas Entonces No sé Si sea tan útil La verdad Entonces Tengo que grabar Ese juego Y es Danger Danger Ok Entonces Ya no hemos publicado Ese juego Danger Danger Fast Ya se publicó Así que Deberíamos estar Y alex O eso es lo que creo Por lo menos Seguimos teniendo Bastante plata Ahora O sea Hemos creado Como que Buenos videos Y se ha hecho Plata Pero No sé Si lo arme La verdad Aún no lo sé Estoy todavía Un poco pensando Eso Voy a grabar Otro juego Este mismo juego O sea El que me Me dieron Lo que si voy a hacer Es comprarme Un PC nuevo Ya tengo la plata Suficiente Y estos videos Están produciendo Bastante plata Si se dan cuenta Entonces Voy a tirar algo No tan alto Para crear Más escenas Porque Porque La verdad Gastarse todos los puntos No sé si sea Una buena idea La verdad Esa ahí Si no fue bien Ahí también No fue bien Final con Lobo Y bro Bueno Mejor vale Pero no importa Tengo ya 900 dólares Es bastante La verdad O a mi A mi por lo menos Me parece Muchísimo Veamos No tengo ningún video Que me ayude Con eso Arriba Así que Tampoco Tampoco Tengo un video Que me ayude Con lo de abajo Este video Si podría ir abajo Pero tampoco O sea No es Y aún así Tampoco No sería bien O sea Que no No sé Si sea La gran Cosa La verdad Pero es que Vamos a dejarlo Sin terminar No Voy a tener que usar No sé No sé La verdad Es que Tengo esa duda De si Realmente Se puede editar De cualquier forma Una mala idea Una mala edición La verdad Entonces No sé Si fue realmente Bueno No lo creo Sinceramente No creo Que haya sido Bueno La edición Fue Mala Yo Sufrí Bastante En la popularidad Que tenga El video Si Ahí Hay un par De críticas Que supongo Que es Lo normal Voy a intentar No trabajar Y tratar De grabar Más juegos Aún A ver Si nos va Mejor En esta Nueva Edición ¿Vamos ¿Vamos a ver? Entonces Acá Me están aconsejando Eso sale Arriba Fíjense Arriba Y ahora Ya no tengo Nada Voy a tirar Algo Cualquiera Aquí me dice Que tira Música Te da Una malicia Igual Me va a tirar Lo del sonido Y aquí Me sale Cualquier cosa Y no tengo Lo del sonido No es la gran edición No es la gran edición yo creo que depende mucho en serio de cómo respondan las preguntas seguimos teniendo vídeos mediocres completamente por lo menos eso es lo que siento que son totalmente mediocres así que voy a trabajar por un lado yo creo que voy a tener que trabajar para conseguir algo más de plata a lo mejor si podríamos llegar a conseguir esa cantidad de plata que nos piden yo creo que sí, probablemente sí, con lo que estamos ganando ahora probablemente sí probablemente sí, yo creo que ya es hora de mudarnos yo creo, voy a irme de compras igual y me voy a llevar computador nuevo o sea, que es este que es caro, es súper caro pero creo que va a valer la pena y voy a esperar que llegue y con eso ya me voy al siguiente departamento y espero poder lograr la cantidad que me estáis pidiendo mensual de plata la verdad es muchísimo pero mudarse hasta mudarse tendría que decir ahora ya que me he enterado que quieres irte a vivir a un piso más grande porque aquí ya no tienes espacio y no quieres ofrecerme la posibilidad de vivir con mis inmejorables compañía bueno, muchas gracias por el ofrecimiento que estoy bien aquí vendré a visitarte entonces no se va conmigo yo estoy bastante cansado y probablemente tengan que asumir el cargo completo de ese pago o sea, que es muchísimo y espero poder pagarlo porque si no voy a irme a la quiebra probablemente me vaya a la quiebra así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscríbanse déjenme likes comenten bajo el video y ya los vería en un próximo episodio de YouTuber Live este departamento es gigante comparado al otro es gigante o sea, este nuevo departamento era genial tenía mucho espacio aquí fue donde empecé a forjar mi equipo de YouTubers contraté al primer colaborador del canal para producir el doble de videos y seguí ganando sus lectores el colaborador podía hacer videos para el canal según mis direcciones a cambio de un sueldo a final de mes tenía sus horarios fijos y entraba y salía del piso a su antojo para ir a su casa a descansar entonces para contratar un colaborador debes tener una relación de muy buena amistad y proponerse el colaborador cuando estén los dos juntos en su mismo sitio fíjate bien en su habilidad como YouTuber ya que podrá crear solito contenido para crear entonces aquí ya me están pidiendo que forje una amistad guiones interpretación edición de video sonido ella podría ser por ejemplo a lo mejor alguien con el cual yo podría contar así que nada chicos eso ya lo vamos a ver en el próximo episodio ya saben cuídense y los veo pronto y los veo pronto y los veo pronto